Buenas tardes chicos, por favor Luisa, voy a venir un poco más adelante. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar la clase de curso de terapéutica con la clase de glaucoma. Acá va el doctor José Niño Montero, que es profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, médico, salmólogo, especialista en glaucoma de la Universidad Nacional 2 de Mayo, miembro de la Sociedad de Salmología y también miembro de la Sociedad Panamericana de Salmología. Aplaza, aplaza por favor. Vamos a tratar de sacar al máximo provecho estos minutos que vamos a compartir con ustedes. Ven a encargar a los organizadores que les hable sobre el tratamiento de glaucoma. El horario es un poco complicado, pero vamos a tratar de mantenernos activos para sacar el provecho a esta tarde. Yo quiero invitarlos a manera de motivación, que todos en este momento me están viendo a mí, ven a sus compañeros, acaban de llegar seguramente de sus casas, de almorzar o de otro lugar, y han venido observando todo lo que está a su alrededor. En este momento quiero que cierren los ojos, cierren los ojos todos. Con los ojos cerrados no ven nada, ¿no es cierto? Todo oscuro, ¿verdad? Así es como ven las personas que han perdido, o mejor dicho, no ven las personas que han perdido la visión por glaucoma. Imagínense qué tal contraste, ¿no? De lo que ustedes están viendo en este momento y nada que percibían con los ojos cerrados. Y precisamente la importancia de hablar de glaucoma y su manejo es porque es una enfermedad que causa ceguera y una ceguera que es irreversible. Algunos de ustedes han escuchado de algún vecino, algún familiar que se ha operado de catarata y que de pronto volvió a ver como si tuviera 30 años, 40 años de edad. La catarata causa ceguera, pero es una ceguera recuperada. Se operan las personas, se les pone su lente glucular y se recupera. Pero los que pierden la visión por glaucoma, lamentablemente no sucede lo mismo. Hagamos lo que hagamos, no se va a poder recuperar la visión perdida. Por eso es que es importante que nos detengamos en una suerte de hacer una tarea educativa que deben tener todos, debemos tener todos los médicos, ustedes dentro de poco lo serán, para inculcar el cuidado que deberían tener las personas respecto a algunas enfermedades. En lo que a nosotros corresponde enfatizar el tema de glaucoma. Que se hagan revisiones periódicas arriba de los 35 años de edad, porque a partir de esa edad aumenta la prevalencia de glaucoma. Si por allí tienen algún familiar que haya tenido glaucoma, también es una población sospechosa de tener glaucoma. El glaucoma es una enfermedad que afecta estructuralmente el nervio óptico. Lo va dañando de manera lenta y progresiva. No se da cuenta la persona que tiene glaucoma, sino hasta estadios muy avanzados. Ya cuando está a punto de quedarse ciego, generalmente ya se presentan algunos signos, porque lo que más nota es que empieza a ver mal, ve borroso, ve menos, se tropieza con las cosas porque su campo visual se reduce. Y ahí tenemos las dos cosas que debemos tener en cuenta para hablar de glaucoma. Daño del nervio óptico y alteración del campo visual. Pueden encontrar la presión alta o puede estar en la presión normal, pero no deja de ser glaucoma si es que las dos primeras condiciones se cumplen. Porque sepan ustedes que la mayoría de glaucomas cursan con presiones elevadas, pero hay un pequeño porcentaje que existe que hay presión normal, pero sin embargo se tiene que tener glaucoma. Entonces, en esta diapositiva he querido remarcar el hecho de que ustedes cuando hablen de glaucoma van a tener una alteración estructural y anomalía funcional. Estructural el nervio óptico que se daña y funcional el campo visual que se pierde. Y esto lo pongo para que ustedes lo recuerden, que estos son los factores de riesgo para glaucoma. O anormalidades microvasculares, estos son los que implican en aquellos casos de glaucoma de presión normal o baja. Los que son de raza negra, hay que investigar porque esta población es muy susceptible de tener glaucoma, sobre todo glaucoma crónico de ángulo abierto. La población de raza amarilla, los chinitos, pueden tener glaucoma, y de hecho su prevalencia es mayor para el glaucoma crónico de ángulo estrecho. La predisposición genética, ya comentamos, hasta un 40% de personas con familiares directos que han tenido glaucoma pueden heredar la enfermedad. La hipertensión ocular, hay personas que tienen presión ocular alta, el rango de presión ocular se considera normal entre 11 y 21 milímetros de mercurio. Hay que tener presente que la presión ocular va a variar conforme en qué momento del día tomen la presión, porque hay un ritmo circadiano. En este momento la mayoría de ustedes son muy jóvenes, están alrededor de los 20, 22 años de repente, seguramente que su presión estará más cerca a 11 y más lejos de 21. Personas arriba de 60 años sucederá todo lo contrario, van a tener presiones más cerca a 21 y va a ser normal, porque con la edad también se va incrementando la presión ocular. Si ustedes en este momento hicieran ejercicio, un trote de unos 15, 20 minutos, con seguridad su presión intraocular va a disminuir, porque el ejercicio hace que la presión intraocular disminuya, ya que se produce una vasodilatación periférica, menor resistencia al flujo de salida, del humor acuoso y disminuye la presión intraocular. La edad, arriba de los 35 años, aumenta la prevalencia, hay que investigar en esta población con mucho más minuciosidad la posibilidad de glaucoma. Los corticoides son un grupo de medicamentos muy útiles en todas las especialidades de méndez, pero hay que usarlos con cautela, sobre todo en aquellos casos en los cuales se va a usar un tiempo muy prolongado, porque puede haber elevación de la presión intraocular y con ello un glaucoma secundario al uso de corticomas. El grosor corneal central, no todos tenemos el mismo grosor en nuestra corna, hay algunos que tienen corneas más delgadas, otros corneas más gruesas, el promedio está alrededor de 535 micras de grosor corneal central, y los equipos calculan la presión intraocular con este grosor, pero al tener grosores diferentes hay que hacer un ajuste para tener el valor real de la presión intraocular. Grosores corneales elevados, de alguna manera, sobreestiman la presión intraocular y había que restarle puntos para tener la presión real. Y todo lo contrario sucede en corneas delgadas que van a subestimar la presión intraocular y hay que sumarle puntos para tener su presión real, llegando a una conclusión de que tener corneas gruesas, de alguna manera, tiene un efecto protector. De todos estos factores que hemos enumerado, el único que nosotros podemos manipular es la presión ocular. Lo demás, lamentablemente, hoy en día aún no podemos modificar. Entonces, todo el tratamiento, el manejo del glaucoma va orientado a disminuir la presión intraocular. Y de eso vamos a ocuparnos esta tarde. ¿Qué medicamentos tenemos nosotros para hacer que la presión intraocular disminuya? Para el tratamiento del glaucoma vamos a tener nosotros un tratamiento farmacológico que nos vamos a ocupar ahora por las razones del curso, es un curso de terapéutica. Hay terapia con láser. Hoy en día hay equipos y técnicas que se hacen con láser. Han aparecido varios tipos de láser que nos permiten hacer tratamientos y lograr el objetivo que buscamos. Disminuir la presión intraocular y de esa manera controlar la progresión del glaucoma. Tratamientos quirúrgicos. Hay tratamientos de los llamados perforantes, donde la trabeculectomía es la cirugía gol estándar para ver el control de la presión intraocular y la efectividad de los procedimientos quirúrgicos. Dado a que también no es una cirugía libre de complicaciones, han aparecido otras que tratan de minimizar estas complicaciones y aparecen las cirugías no perforantes. Y como quiera que ninguno de estos tratamientos es definitivo o todos nos aseguran el éxito, hay otra oportunidad de poner implantes de drenaje en los pacientes que no logran controlar la presión intraocular. ¿El glaucoma tiene cura? No la tiene, pero sí lo podemos controlar. Mientras hagamos diagnósticos precoces, instauremos un tratamiento hipotensor pronto y con controles periódicos para que aseguren que, uno, el tratamiento es bien llevado, segundo, hay respuesta favorable a las drogas, entonces vamos a tener un glaucoma que está estable y que no se deteriore el campo visual. Y precisamente haciendo evaluaciones cada seis meses, cada año, según como corresponda, se va a controlar la progresión del glaucoma. A nosotros los oftalmólogos, los otros colegas, nos dicen que somos los médicos goteros. Generalmente, vivimos la medicación en colirios. Lamentablemente, no hay otra forma de asegurar una adecuada biodispondibilidad de los fármacos a nivel ocular. Ustedes pueden administrar parenteralmente, no van a lograr el efecto tópicamente, sí se logra, por eso es que tenemos colirios, ungüentos para tratar la gran mayoría de patologías oculares. Y el glaucoma no es la excepción. Tenemos que se usa la gran mayoría de uso tópico, hay que ver qué tipo de glaucoma es, hay un glaucoma de ángulo abierto, un glaucoma de ángulo estrecho, tenemos glaucoma inflamatorio, tenemos algunos glaucomas secundarios a corticoides, habíamos comentado, también secundarios a algunas enfermedades metabólicas, tipo diabetes, mellitus, que vamos a ir variando según la causa de glaucoma que tengamos. También hay que tener en cuenta la historia clínica en el paciente. Siempre hay que preguntar y conversar un poco con el paciente, porque hay algunas drogas que no las vamos a poder usar en todos los pacientes. Si hay algún paciente que tiene alguna cardiopatía, o es asmático, o tiene alguna alergia, va a contraindicar el uso de algunos medicamentos. Y siempre es bueno alertar al paciente que va a haber algún efecto adverso en el uso de la medicación. Por ejemplo, hay unos productos que vamos a ver que hacen crecer las pestañas. De repente a las damas esta complicación no sería tan negativa porque les podría resultar hasta agradable, pero a algunos caballeros de repente les puede resultar desagradable, aunque a otros no. Pero siempre hay que advertir que hay esta posibilidad. Este grupo de medicamentos también puede pigmentar el iris. Si tienen ojos claros, pueden terminar con ojos oscuros por el uso de algunos medicamentos. Siempre es bueno que el paciente esté informado. El paciente informado es un paciente que colabora con su médico en el seguimiento y tratamiento. Por eso es que ustedes deberían invertir ya cuando sean médicos un poquitito de su tiempo para educar a sus pacientes. El primer grupo que hay que revisar son los beta-bloqueadores. Tenemos a la cabeza o el único representante en nuestro medio es el maleato de timoló. Estos beta-bloqueadores hay receptores adrenérgicos que están en nuestro organismo y que son básicamente de cuatro tipos. Alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Para ambos, nosotros tenemos uso de medicamentos. Vamos a los principales. El alfa 1 está en las arteriolas, el músculo dilatador de la pupila. De repente, creo que ya ha grabado la... Está grabando, creo, ¿no? Entonces, para que no se distraigan en copia, les van a alcanzar. Los alfa 2 son inhibidores y se localizan en el epitilio ciliar. Miren dónde podemos ubicarlos a nivel ocular. Estamos remarcando eso. Y provocan, cuando son estimulados, provocan un aumento del drenaje del humor acoso. Por eso ahí van a actuar los medicamentos para disminuir la producción del humor acoso, hacer que el humor acoso salga más rápidamente del interior del globo ocular. Y en ese tema es que van a trabajar. Los beta 1 están en el músculo cardíaco y van a producir taquicardia. Por eso es que hay que tener cuidado en su uso. Y los beta 2 están en la musculatura bronquial y podría haber problemas, sobre todo con aquellas personas que tienen hiperreactividad bronquial. Estos son los cuatro receptores que nosotros tenemos y sobre los cuales van a actuar algún grupo de medicamentos que vamos a reseñar. Los beta bloqueadores van a ser antagónicos al efecto de las catecolaminas en los receptores beta 2. Hay no selectivos. El timolor, que es la droga que tenemos disponible en el mercado, es un beta bloqueador no selectivo. Por eso hay que tener cuidado con el uso de esta medicación. Porque va a actuar sobre los receptores beta 1 y beta 2 indistintamente. Hay que tener presente esto. Hay un grupo de beta bloqueadores que son cambios selectivos, ya que no actúan sobre los receptores del corazón, pero en el mercado ya no están disponibles. Así que en otros lugares podrán encontrarlos, pero lamentablemente acá en nuestro país no los tenemos. Estos beta bloqueadores, ¿cuál es el mecanismo de acción para reducir la presión intraocular? Disminuyen la producción de humor acuoso. Y aquí hago un pequeño paréntesis para recordarles que la presión intraocular se da porque hay un líquido dentro de nuestros ojos que se forma, que se llama el humor acuoso, que se forma en el cuerpo auxiliar y que debe eliminarse en la malla trabecular que está en el ángulo herido corneal, de ahí va hacia la circulación general. Cuando hay un equilibrio entre lo que se forma y lo que se elimina, no hay problema. Estamos en una normalidad. Pero generalmente en estos casos hay problema en la salida, en el flujo de salida del humor acuoso. Si se forma un litro al día se elimina medio litro y va quedando un remanente que va incrementando la presión en el intraocular. Por eso es que causa daño en el nervio ocular. Estos son útiles porque tienen... Si el paciente no tiene problemas para usar beta bloqueadores y está usando un beta bloqueador sistémico y le añadimos un beta bloqueador tópico vamos a tener un mayor efecto hipotensor. Por eso se dice que esta droga alcanza el 25% de disminución de la presión intraocular. El efecto es limitado. Hay algunos productos que no se recomiendan usarlo de noche porque podría más bien causar una hipotensión, una baja de la perfección saquínea a nivel de la cabeza del nervio óptico y traer lejos de ser beneficioso más bien dañino. Por eso es que no se recomienda administrarlo muy tarde en la noche. Se recomienda cada 12 horas. Puede ser 7 de la mañana, 7 de la noche, 8 de la mañana, 8 de la noche, pero no más tarde porque tiene un efecto en la perfusión sanguínea del nervio óptico. Vamos adelantando que este grupo de drogas se puede combinar y con efecto, se puede combinar con la primodirina, por ejemplo, o con el dolor de la miraza carbónica y hay un efecto aditivo. No como suma aritmética, pero sí una adición en el efecto hipotensor de estos medicamentos. Cuando se combine el timolol con primodirina o con miraza carbónica, podemos bajar un 10 a 15% más y cuando se combina con un análogo de prostaglandina entre 15% o a 20% más. ¿Cuáles son los efectos adversos oculares? Puede haber alergias, puede haber erosiones epiteliales en la córnea, las queratitis, reducción, disminución en la producción de lágrimas. Estos pacientes, muchos de ellos terminan con sensación de sequedad ocular y hay que coadyuvantemente darles lágrimas artificiales para que puedan manejar mejor esta sequedad. Los efectos sistémicos, tan pronto se detectan, hay que suspender la medicación y estos pueden ser tan violentos como empezar a usar una o dos gotas o a la semana también se pueden detectar los efectos adversos de esta medicación. Los que más hay que tener cuidado son aquellos que afectan la función cardíaca porque produce bradicardia e hipotensión, broncoespasmo en los asmáticos, puede haber trastorno del sueño, cefalea, vértigo, reducción de la libido, sobre todo en aquellos pacientes que van a tener un uso de esta medicación muy prolongada. La siguiente. Ya habíamos mencionado todo lo que implique problemas asmáticos y obstructivos pulmonares hay que no usar la droga, los que tienen patología cardíaca también no se debe administrar y remarcarles el hecho de que no debe administrarse de noche porque puede haber hipotensión y disminución de la irrigación del nervio óptico. El maleato de Timolol se encuentra comercialmente con varios nombres, está al 5%, no existe otra concentración, teníamos una que era el 0,25% pero aparentemente no llegó a ser muy comercial por eso la retiraron del mercado y lo que sí tenemos es el maleato de Timolol al 5% y se dosifica dos gotas al día cada 12 horas. En algunos casos puede aplicarse hasta tres veces al día pero tratando de evitar que sea en horario de vigilia más no en la noche a la hora del sueño. Luego viene el segundo grupo los alfagonistas este tenemos una sola droga en el mercado que es la primonidina tiene un buen efecto hipotensor reduce la presión intracular porque también disminuye la secreción de humor acuoso y favorece el drenaje uo escleral o sea a través de las paredes del globo ocular sale el humor acuoso y de esa manera se disminuye la presión en el intraocular. No se recomienda su uso en pacientes pediáticos porque atraviesan la barrera hematoencefálica. Se dosifica cada 12 horas una gotita tiene un buen control de la presión como efectos adversos causa sueño así que aquellas personas que tienen que tener una actividad de vigilia importante es preferible optar por otra medicación puede dar reacciones alérgicas y estas reacciones alérgicas son muy muy severas y pueden producirse desde a la semana de iniciado el tratamiento hasta dos años de estar con el tratamiento sin ninguna molestia puede aparecer una reacción alérgica con cultivar muy severa a la primolivir. Algunos señalan que tiene un efecto neuroprotector es más cuando apareció esta droga la industria farmacéutica lo que más enfatizaba era el efecto neuroprotector que de alguna manera el uso hacía que la persona no se le dañara el nervio óptico y más bien que hubiera alguna cierta recuperación lamentablemente ya la droga tiene algo de 15 o 20 años en el mercado y no ha podido demostrar fehacientemente que esto tenga alguna digamos verdad científicamente comprobada hay algunos datos aislados pero no todavía con la confundencia de una evidencia clínica sólida puede causar somnolencia serostomía y fatiga el tercer grupo de los análogos de prostaglandinas y para muchos probablemente el grupo que más se acerca a la droga ideal son medicamentos que se administran una sola gota al día es más fácil ponerse una gota que ponerse tres o cuatro gotas al día sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de nuestros pacientes son pacientes mayores muchos de ellos viven solos o tienen algunos otros problemas de salud como por ejemplo problemas de movimientos involuntarios de los extremidades Parkinson etc o problemas de memoria es más fácil acordarse de poner una gota que acordarse de poner seis gotas entonces esto es muy importante tener en cuenta para dosificar adecuadamente este tipo de tratamiento tenemos tres productos en el mercado la Tanopros el Tabapros y el Tafurpros este último apareció hace unos cinco años estuvo con una buena vigencia usándose pero de pronto la casa comercial desapareció y no lo tenemos disponible en el mercado por ahí de cuando en cuando aparecen algunos gotes pero no podemos disponer de ellos de manera permanente aumenta el drenaje del humor acoso a través de la uvia escleral hay un segundo una segunda droga el Vimatopros que es un análogo sintético también tiene un efecto hipotensor importante sobre la presión intraocular teóricamente estos llegan a bajar la presión hasta alrededor de un 35% ¿cuáles son los efectos adversos de esta medicación? hiperemia conjuntival ponen el ojo rojo y esa muchas veces es la causa por la cual los pacientes vuelven rápidamente a la consulta por el ojo rojo se asusta y bueno tiene un aspecto cosmético también no muy agradable a veces termina siendo la causa por la cual se abandona el tratamiento una hiperemia conjuntival marcada más se produce con el travapros que con las otras drogas sensación de cuerpo extraño porque como simula una inflamación del globo ocular aparece como una conjuntivitis no infecciosa y con la sensación y la molestia para los clínicos este es el grupo de drogas que alarga las pestañas las engruesa e inclusive hay preparados comerciales y aquí un pequeño paréntesis para un laboratorio comercial está vendiendo para uso cosmético este tipo de producto a una menor concentración y tengo entendido que ya se comercializó para con la indicación de engrosar y alargar las pestañas que lo hace si lo hemos comprobado hay pacientes que usan la gota en un solo ojo y bueno es un poco complicado porque tienen en un ojo las pestañas largas y en el otro ojo las pestañas cortas y no podemos darle el mismo producto al otro ojo porque es tan caprichosa la naturaleza que no funciona con la misma intensidad ese producto si no va bien va mejor con otro producto y muchas damas tan felices por el alargamiento de las pestañas se hiperpigmenta el iris hasta un 25% los iris claros ojos verdes ojos grises terminan como ojos negros en nuestro medio no es muy frecuente los ojos verdes por eso es que no hay mayor problema con el uso de esta medicación se les ponen alrededor de los ojos también como ojeras se les pigmenta la piel estéticamente no se ve muy bien pero digamos lo bueno de este fenómeno último es que es reversible se deja de usar el producto y la pigmentación de la piel vuelve a su situación normal pero la pigmentación del iris si permanece es irreversible puede haber edema macular puede que caiga la visión central sobre todo en aquellas personas que han sido operadas de catarata por eso se los con cuidado y puede haber uveitis es poco frecuente pero infelizmente a veces se da en cuadros muy muy complicados me tocó la oportunidad de ver a un señor 45 años de edad había perdido un ojo en un trauma ocular y tenía glaucoma muy avanzado en el ojo que le quedaba la tanopros para controlar la presión porque estaba la presión muy alta y viene como a las dos semanas que la visión había disminuido severamente entonces chequeamos la presión estaba ok estaba en 12 de presión ideal para un glaucoma avanzado pero al examinarle la córnea tenía componentes inflamatorios de una uveitis se habían precipitado retroqueráticos en los medios oculares el humor acoso estaba turbio entonces retiramos el atanopros y a la semana lo controlamos y todo este cuadro había desaparecido entonces tenemos que buscar otro tipo de drogas para estas personas felizmente como les repito no muy frecuentes pero en algunos casos que a veces complican la vida de la persona y defectos sistémicos mínimos por eso es que son drogas de muy buena tolerancia algunos se quejan de migrañas de alguna erupción botana pero la verdad no me ha tocado ver a ninguno de estos casos hasta la fecha hay un cuarto grupo que son los inhibidores de la miraza carbónica en el mercado o disponibles en nuestro tenemos sistémicos una sola droga la acetazolamida de 250 miligramos en tabletas y de uso tópico tenemos dos productos tenemos dos productos que es la dorsolamida y la brinsolamida son muy buenos hipotensores oculares el de uso sistémico se usa para aquellos casos en la que la presión ocular está muy elevada para ayudar rápidamente a bajar la presión no se usa prolongadamente porque tiene un efecto deleterio sobre la función renal y hay pacientes que ya tienen cierto daño renal así que es mejor no usar de manera prolongada la acetazolamida ni ahora si es útil para 3, 4 hasta 5 días de tratamiento pero yo diría que para seguir más días habría que revisar conjuntamente con el nefrólogo cómo va la función renal de este paciente de uso tópico si tenemos para usarlo de manera prolongada tiene muy buena tolerancia hay que tener cuidado con aquellos pacientes que son alérgicos a las sulfas porque da reacción cruzada se va a quejar el paciente de que arde el ojo porque como son derivados causa ardor y eso hay que explicarle que es algo que lo va a mortificar sobre todo cuando recién se instila la gota se usa 2 o 3 gotas al día generalmente en ambos ojos para un mejor control de la presión un sabor amargo aquellos casos de alergias pueden dar una reacción de este tipo y puede arder y causar un poco de escozor en la superficie ocular todo disminuye la secreción de humor a post hay un quinto grupo de drogas que son los mióticos que son drogas que tienen a cerrar la pupila en este caso se usa tanto en el glaucoma de ángulo abierto como en el glaucoma de ángulo estrecho cerrado y lo que buscan es actuar sobre el cuerpo ciliar y sobre el esfíter pupilar para cerrar en el glaucoma de ángulo estrecho cerrado al cerrar la pupila lo que se va a hacer se va a estirar el iris y lo que se busca es que al estirar el iris se logre abrir el ángulo irido corneal para pasar de un ángulo estrecho a un ángulo abierto y permitir así el flujo de salida del humor acoso en cambio en el glaucoma de ángulo abierto primario reduce la la presión ocular porque a nivel del cuerpo ciliar provocan una contracción y disminuyen la producción de humor acoso o sea estos medicamentos pueden actuarse indistintamente en glaucoma de ángulo abierto o glaucoma de ángulo estrecho y la fisiología que por la cual actúan es la que les he mencionado tenemos en el mercado la pilocarpina que es la que está disponible no hay otro producto y solamente tenemos pilocarpina al 2% se dosifica cada 6 horas puede dañar el epitelio corneal puede causar también hiperemia conjuntival puede dar un poco de visión gorrosa por eso hay que usarlo siempre advirtiéndole al paciente de estas molestias porque no usamos tampoco por tiempos muy prolongados esta medicación generalmente es para una preparación algún procedimiento o como tratamiento coadyuvante para un pre quirúrgico en los pacientes que van a ser tratados por algún tipo de glaucoma todos estos grupos de medicaciones estamos describiéndolas y las encuentran ustedes disponibles en frascos de un solo producto pero empíricamente se iba asociando en pacientes en los cuales no se lograba un buen control de la presión intraocular se ponía una gota y se añadía otra gota y se veía un efecto aditivo una mayor disminución de la presión intraocular la industria acéptica como ustedes ya conocen está atenta a todas estas cosas y rápidamente captaron esto y empezaron a trabajar y han logrado lo que se conoce como combinaciones fijas en un solo frasco ustedes encuentran más de dos drogas que van a llevar o que buscan bajar la presión intraocular y la lógica es que funciona tiene un efecto aditivo usted con una droga puede llegar a 25% pero con la mezcla puede llegar a un 30 35% entonces por ahí es útil beneficio segundo que en lugar si las gotas estuvieran por separado tendrían que ponerse el doble de gotas es más fácil cumplir con menos gotas que con más gotas y tercero comprar dos frascos va a ser siempre más caro que comprar un solo frasco ¿verdad? los llamados combos cuando ustedes van a algún sitio a algún espectáculo a comer algo un combo un combo pueden comer dos, tres mientras que si alguien pide cosas individuales la cuenta va a salir mucho más alta esos principios simples también funcionan aquí y seguramente algo de eso pensó en la industria farmacéutica y tenemos estas combinaciones fijas ustedes van a encontrar en el mercado timolol más dorsolamida se dosifica dos veces al día la persona tendría que hacerse por cada ojo cuatro gotas al día si fueran dos frascos tendrían ocho gotas al día ¿no? timolol más latanopros también existe en el mercado y hay varias marcas timolol más primonidina lo encuentran disponible que es una asociación de análogos de prostagladina con timolol timolol traopros y timolol biomatopros también hay timolol con brinzolamida hay timolol y un laboratorio mexicano si ya les ganó a todos todos los primeros seis ustedes los pueden encontrar fácilmente en laboratorios que vienen de Estados Unidos aunque ahora ya también se hacen en otras partes del mundo pero hay un laboratorio mexicano que hasta ahora es el único que produce una combinación de tres productos ellos en un solo frasco han metido timolol dorsolamida y primonidina si tuviéramos que usar los tres productos tendríamos que usar serían tres por dos seis por dos doce gotas al día y con esto y con esto vamos a usar la mitad y el efecto hipotensor es importante lamentablemente sería lindo que fuera como suma aritmética si con uno baja 25 con dos 25 con los dos baja 50 lamentablemente no es así hay un efecto aditivo pero no llega a ser como la suma aritmética pero siempre se beneficia sobre todo para un paciente que tiene glaucoma de moderado avanzado que le baje la presión mitroocular unas tres cuatro cinco líneas más es mucho para proteger su nervio ya habíamos comentado de la seta solamida que es unidad de la anidasa carbónica el único que hay en el mercado en otras latitudes hay para uso endovenoso acá no tenemos y un patrón que ustedes van a tener de la disponibilidad de medicamentos que tenemos en el país sobre todo para efectos de a veces acciones legales muchas personas recurren al internet pagan información y con eso hacen sus denuncias y ponen muchas veces medicamentos que no se comercializan y no tienen registro en el país en este caso la seta solamida es lo único que existe hay endovenoso hay de 500 miligramos tabletas también pero acá en el país no las tenemos y ya habíamos dosificado a veces se puede dar hasta un gramo en una sola dosis para bajar la presión intraocular de manera muy rápida tener en cuenta que esto no debe usarse por tiempo prolongado ya habíamos mencionado que daña la función renal ahí ven toda la lista de efectos adversos que puede ocasionar estas tabletas cuadros gastrointestinales es más algunos pacientes no llegan a tolerar ni un par de tabletas rápidamente llegan a la consulta y hay que ver de qué manera les ayudamos a bajar la presión porque no logra tomar la pastilla por descansa muchos problemas hay que hace perder potasio y hay que indicarle al paciente que tiene que reponer potasio vía oral o vía parenteral de ser el caso puede haber discrasia sanguínea puede generar la formación de cálculos renales diarreas náuseas irritación gástrica hipopotasemia que ya mencionamos cuando le llega un glaucoma agudo con una presión muy elevada hay que actuar rápidamente para bajar la presión y ahí nos queda cortos usar gotas igual la cepa y avioral nos ayuda pero también se queda corta y ahí actuar rápidamente con los osmóticos tenemos dos en el mercado manitol y la gliseína manitol para uso endovenoso y glicerina para vía oral el manitol se va a administrar rápidamente hay que tener cuidado en pacientes que son muy ancianos porque si administramos rápido podemos darle problemas de edema pulmonar así que hay que siempre hacerlo con cautela y vigilar al paciente siempre siempre que usemos terapia también nos hay que vigilar o tener alguien que nos apoye para que se vigile al paciente y lo que van a hacer es jalar al aumentar la hormonalidad sanguínea jalar el humor acoso para disminuir la presión intraocular crean una garganta esmótica a nivel ocular entre el humor víctrico y la sangre para de esa manera disminuir la presión intraocular los usamos cuando queremos actuar rápidamente les había mencionado para casos de glaucoma agudo de ángulos muy útil ayuda a disminuir la presión intraocular rápidamente los efectos los vemos en 30 minutos una hora y se dosifica el manitón a un gramo por kilo de peso viendo venosa hay que pasarlo rápidamente y vamos a lograr una disminución de la presión intraocular hay que estar atento a lo que manifiesta el paciente porque como va a producir un cambio de la hormonalidad lo va a deshidratar y va a tener que hidratarlo también al paciente tener cuidado con lo que ya he mencionado que puede haber retención urinaria sobre todo si estamos hablando de pacientes varones ya mayores de 60 70 años porque pueden tener una uropatía prostática de tipo obstructivo hay que tener cuidado con eso puede haber dolor de espalda náuseas confusión el manitón la dosis está mencionada ahí un gramo por kilo de peso corporal o 5 mililitros por kilo dependiendo de la solución que se tenga en la mano y en 30 minutos nosotros vamos a ver el efecto y no es tampoco que va a mantenerse mucho tiempo entre 4 a 6 horas perdure el efecto hipotensor pero en ese lapso tenemos que ver resolver las causas que han llevado al paciente a tener una presión tan alta que generalmente es un cierre angular la glicerina es un fármaco que se usa se encuentra fácilmente pero hay que tener cuidado porque es extremadamente dulce es tan dulce que provoca vómitos provoca náuseas hay que acompañarlo con alguna bebida que lo haga digerible y que lo tome el paciente y a la media y a la media ya vamos a ver los efectos que causa sobre la presión intraocular no se puede tampoco mantener su uso mucho tiempo porque es muy dulce y se metaboliza a glucosa pero a pesar de esto con cautela se puede usar en pacientes diabéticos no habría problema y la dosis es un gramo por kilo de peso o dos mililitros igual que el manitón en la solución al 50% el efecto de acción es más corto que el manitón dura dos a tres horas pero en ese lapso hay que actuar rápidamente para o derivamos al paciente o hacemos lo que corresponda para neutralizar el cierre angular bueno creo que estamos cumplido el tiempo asignado hemos revisado lo que hay en el arsenal terapéctico para controlar los cuadros de glaucoma señalarles y remarcarles que la glaucoma no es una enfermedad que se cura la podemos controlar y el control significa que vamos a tratar de mantener que el paciente no siga perdiendo más visión o si se lo hace o si pierde que la pierda tan lentamente que no le impida su cotidiana y su vida y su pronóstico de vida sobre todo todos estos tratamientos los medicamentos no son que yo le administre medicamento hoy día y con eso ya me olvido del tema van a funcionar un tiempo y después ya no van a funcionar la idiosincrasia muy propia de la persona frente a determinados medicamentos y sucede y lo vemos en todas las enfermedades crónicas en medicina una gota puede funcionar bien un año de repente un poco más y después ya no controla bien o la cambiamos o tenemos que adicionar otro producto o vamos por otro procedimiento igual la cirugía y el ninguno de ellos le va a dar al paciente se hace el procedimiento o se hace la cirugía y ya se liberó lamentablemente eso no es posible bien si hay alguna interrogante alguna pregunta alguna perdón tormenta tiroidea bueno ahí más que consideración yo creo que pasa a un segundo plano el tema ocular porque más vas a darle atención al cuadro sistémico entonces la verdad que nunca hemos sido interconsultados cuando ha habido ese tipo de problemas en el hospital maneja bastante problemas endocrinológicos yo creo que ahí no salvo que haya alguna indicación ocular tendrá que seguir con su medicación ahora la mayoría de patologías por las cuales los pacientes acuden no contraindica su terapia hipotensora ocular puede seguir con su timolor obviamente si por ahí aparece algún problema alcardiaco eso se tendrá que suspender pero después no habría ningún problema bueno no sé si todo quedó claro pero en todo caso les agradezco por la atención que han prestado aplausos